capítulo 35 el originador en el nombre de dios el compasivo el misericordioso alabado sea dios el originador de los cielos y de la tierra dispuso que los ángeles fuesen sus enviados para transmitir el mensaje a sus profetas dotados de dos tres o cuatro alas dios aumenta en la creación a quien quiere dios tiene poder sobre todas las cosas nada ni nadie puede impedir que una misericordia de dios alcance a la gente pero si él la retuviese no hay nada ni nadie que pudiera hacer que les llegara él es el poderoso el sabio o gente recuerden las bendiciones que dios les ha concedido acaso hay otro creador además de dios que los sustente de lo que hay en el cielo y en la tierra no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo dios porque entonces se desvían si te desmienten o mohammad ya antes de ti otros mensajeros fueron desmentidos todos los asuntos vuelven a dios o gente la promesa de dios es verdadera que no los alucine la vida mundanal y que el seductor no los aparte de dios el demonio es para ustedes un enemigo tómenlo como un enemigo él seduce a sus seguidores para que sean de los moradores del infierno los que rechazan el mensaje recibirán un castigo severo mientras que los creyentes que obren rectamente obtendrán el perdón y una gran recompensa acaso a quien el demonio le hizo ver sus obras malas como buenas es comparable a quien dios ha guiado dios decreta el desvío para quien él quiere y guía a quien quiere no te a penes por la incredulidad de quienes te desmienten dios sabe bien lo que hacen dios es quien envía los vientos que conducen las nubes y con ellas riega un territorio muerto dios da vida a la tierra árida con las lluvias de igual manera será la resurrección quien desee el poder debe saber que el poder absoluto pertenece solo a dios hacia él ascienden las buenas palabras y él eleva las obras piadosas pero quienes se confabulen para hacer el mal tendrán un castigo severo y sus planes fracasarán dios creó a adán de la tierra luego a toda su descendencia de un óvulo fecundado luego los hace pares hombre y mujer ninguna mujer concibe ni da a luz sin que él tenga conocimiento a nadie se le alarga ni se le acorta la vida sin que ello conste en un libro eso es fácil para dios las dos masas de agua no son iguales una es potable dulce y agradable para beber la otra es salobre de ambas comen carne fresca y obtienen adornos con los que se engalanan ven al barco atravesarlas para buscar su favor sean agradecidos con dios dios hace que la noche se funda en el día y que el día se funda en la noche sometió el sol y la luna cada uno transcurre por una órbita prefijada él es dios su señor suyo es el reino pero los ídolos que ustedes invocan fuera de él no poseen absolutamente nada ni siquiera el pellejo de un hueso de dátil si ustedes los invocan no oyen su invocación pero si oyeran no podrían responder el día de la resurrección negarán sus actos de adoración hacia ellos y nadie te informará como dios quien está bien informado de todo o gente ustedes son los que necesitan de dios mientras que dios es el que tiene dominio absoluto y es digno de toda alabanza si él quisiera los haría desaparecer y crearía a otros seres creyentes eso no sería difícil para dios nadie cargará con culpas ajenas si un pecador pide que le ayuden con su carga de pecados nadie podrá ayudarle en nada aunque fuera su pariente o mohammed sólo se beneficia con tus advertencias quien teme a su señor en su vida privada y practica la oración quien se purifica de la idolatría y el pecado lo hace en beneficio propio y ante dios comparecerán no son iguales el ciego y el que ve ni las tinieblas y la luz ni la frescura de la sombra y el calor del sol no son iguales los vivos y los muertos dios hace oír y aceptar el mensaje a quien quiere pero tú no puedes hacer oír a quienes están muertos de corazón como los que están muertos en sus tumbas tú solo eres un amonestador te he enviado con la verdad como albriciador y amonestador no hubo ninguna nación a la que no se le haya enviado un amonestador pero si te desmienten también desmintieron sus antecesores a mis mensajeros que se les presentaron con pruebas y con las escrituras y el libro luminoso entonces castigue a los que no creyeron y qué terrible fue mi castigo acaso no observas que dios hace descender del cielo el agua y que con ella hace brotar diversas clases de frutos y que algunas montañas tienen vetas blancas rojas y negras de diversos colores y que los seres humanos los animales y los rebaños los hay de diversos colores los siervos que tienen más temor devocional de dios son los sabios dios es poderoso absolvedor quienes reciten el libro de dios practiquen la oración y hagan caridades de aquello que les proveí tanto en público como en secreto recibirán una recompensa que jamás desaparecerá dios les retribuirá por sus obras y les concederá aún más de su bendición porque él es absolvedor recompensador lo que te he revelado del libro o mohammad es la verdad que corrobora lo que ya había sido revelado anteriormente dios ve y sabe todo lo que hacen sus siervos luego hice que heredaran el libro quienes elegí entre mis siervos pero entre ellos hay quienes son injustos consigo mismos cometiendo pecados otros que lo ponen en práctica con moderación y otros que con el permiso de dios se apresuran en hacer el bien eso es un favor inmenso ingresarán por ello en los jardines del edén allí serán engalanados con pulseras de oro y perlas y sus vestiduras serán de seda y dirán alabado sea dios que ha hecho desaparecer toda causa de tristeza nuestro señor es absolvedor recompensador nos recompensó con la morada eterna y por su gracia no padeceremos allí cansancio ni fatiga pero quienes no hayan creído serán castigados con el fuego del infierno allí no morirán ni se les aliviará el tormento así castigo a quienes rechazan el mensaje allí clamarán señor nuestro sácanos del tormento para que obremos rectamente y no como lo hicimos pero acaso no les concedí vivir largamente donde podrían haberlo hecho y no se les presentó un mensajero y lo rechazaron sufran el castigo los injustos no tendrán quien los defienda dios conoce lo oculto de los cielos y de la tierra y sabe bien lo que hay dentro de los corazones él es quien hizo que se sucedieran unos a otros en la tierra la incredulidad del que se niegue a creer será en su propia contra y la incredulidad de los que se nieguen a creer no hará sino hacerlos más detestables ante su señor y la incredulidad de los que se nieguen a creer no hará sino aumentarles en perdición diles no se fijan en lo que adoran en vez de dios muéstrenme que han creado de la tierra acaso participaron en la creación de los cielos o les concedí un libro en el que se basan para confirmar la idolatría la esperanza que los opresores se dan unos a otros no es más que un engaño dios es quien contiene a los cielos y la tierra para que no se desvíen de su órbita porque si se desviaran nadie los podría contener más que él él es tolerante absolvedor los incrédulos juraron por dios que si se les presentaba un profeta amonestador serían más encaminados que ninguna otra comunidad pero cuando se les presentó un amonestador no hicieron sino aumentar su rechazo fueron soberbios en la tierra y se confabularon para apartar a la gente del camino recto pero las confabulaciones recayeron sobre ellos mismos es que no temen que les suceda como a sus predecesores no habrá cambios en el designio de dios acaso no han viajado por el mundo y observaron cuál fue el fin de quienes los precedieron eran más poderosos que ellos y aún así fueron castigados pues nadie puede huir de dios ni en los cielos ni en la tierra él lo sabe todo y tiene poder sobre todas las cosas si dios castigará a la gente inmediatamente por sus pecados no dejaría ninguna criatura sobre la faz de la tierra por su voluntad les da una prórroga hasta un plazo fijado pero cuando llegue el plazo dios los juzgará porque está bien enterado de todo lo que hacen y